Y todos los demás se sintieron. El hombre vino medio camuflado, con gorrito, anteojos negros. Muchos no lo reconocieron, pero Marcelo, uno de nuestros avispados sonidistas, dijo, esa es la mona. Y nos acercamos a preguntarle. Carlos, ¿cómo va? La mona, por más que se vista de seda, mona queda. Claro. Bueno, feliz, contento, esperando que gane el mejor. Bien. Contento. Anoche estuve cantando en San Luis. Bien. Llegué a las 12, y bueno, vine a votar. Bueno, las personas que te acompañaban nos dijeron que querías cumplir con tu obligación democrática. Así es, así es. Y venir a un cansancio. Así es. Por eso puse la gafa, porque estoy menos dormido. Pero contento.